Música Recordando tu voz y lo suelto de ojal Tu anestesia, el adiós o inquietud desorzar Ausente del tiempo desvela su hambre Sin aviso te disuelve su ley De confusa visión Voluntario en latir con amargo sabor Fue la lluvia al partir un reflejo interior Raíz que se seca aún cerca la tierra Son retazos de un antiguo ladrón Que no siembra color El olvido carcome despacio Diluyendo los hechos tal vez Y esa gota de tinta camufla el pasado Flores sobre el arco Música 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 La distancia aumentó fue la sombra al hogar Música Desde extremo los dos no reluce el causal Música 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 Despacio, absorbiendo los hechos, yo lo sé Dicha gota de tinta, lo anuncia danzando Flores sobre el arcón Pero un día al fin la gota ascensó Y con tanta tristeza y odoró Vivir así En su canción